Esto no puede ser no más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica, sin reparar en formas tales Que pongan freno a lo que siento ahora raudales Te amo, te amo Eternamente te amo Si me faltarás, no voy a morirme Si he de morir, quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano, tu mano Eternamente tu mano Cuando te vi, sabía que era cierto Este temor de hallarme descubierto Tú me des dudas con siete razones Y abres el pecho siempre que me colmas De amores De amores Eternamente de amores Si alguna vez Me siento derrotado Renuncio a ver el sol cada mañana Rezando el crego que me has enseñado Miro tu cara y digo en la ventana Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda de Holanda, eternamente de Holanda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!